¡Suscríbete al canal! No me toman la apuesta, es porque terminó... Crack Ha terminado, no te sientas mal... Llegaste tarde, güey Llegaste tarde Venil acá y auge Sí avisé, sí, cuando aparece cartel ¿Cómo no me voy a avisar? Mirá por cuatro... Ah, el bot va lento No tiene ganas de trabajar y es viernes Bueno, sí, sí Es viernes y bueno... Ah, ¿y las balas? Ah, que decimos que no me queda balas Dale, Laucha, dame una No, una no ¿Qué está Axel Gaspar? ¿Vos dijiste una? Unas cuentas Acá hay 60 del 7 ¿Ya si me sirven las del 5? ¿Para dónde están tiradas? No, vale No, la maldicia Dale, guacho ¿Quieraste? Ahí es todo lo que junte Tira, toma, boludo Ahí está, ahí está, ahí está Bueno, vamos No, sí, ya, y con eso tengo Nos vamos A buscar gente, sí, a buscar gente, loco, dale Ah, seguramente no, Roman Ey, paren, paren, mientras lutean un poquito más me aguantan Ay, qué... Ay, qué rico A ver, por favor, Dios Ay, bujé acá No aguanta, yo estoy equipado, voy rápido al baño ¿Quién me cubre? El que me da una piña Lo bajo, eh Estoy, güey Vámonos Escuchen lo que vamos a hacer, ¿están listos para el plan? Lo pensé mientras hacía pis Vamos a ir ahí Y vamos a esperar a todos los que salgan a Jerobopol Y los matamos Un equipo ¿Hay algún tipo corriendo ese? Ay, tío Muy buena, muy buena estrategia, la verdad Disculpa, se va a buscar al gato ¿Qué pasó? Yo andando en moto Me va a matar un bot ¡Mátenlo! No me lo veo No sé si era un bot ese No, no era bot No era bot ese tipo Chacho Vey, se llamaba ¡Mucho! Es un chino Hola No, no escuchen nuestro secreto Boludo, lo que están a frenar Es un secreto Ahora sacamos el cuero a los powers Ah, bueno ¿Queda gente o no queda gente? La Aurora Esperemos un cachito con la duda Esperemos un cachito con la duda Acá no están looteados Así que no pasaron por acá Y me halló mucha gente Voy a buscar aquel auto Sí, disparan No, pero ahora arreglaste nuestra posición de peaje Fue su A ver, está todo abierto No, ya pasaron por el ponte de estos cigarros Vámonos Vamos a salir a buscar gente Ey, ganamos... ¿Qué les parece si ganamos la tercer seguida, loco? Y a ver, me pasa que sos un morro Lucian Escuchame una cosa Ya terminé el Wukong Pero en mi canal Buscás en YouTube Loopover Plus Estoy subiendo todas las partes El que lo quiera ver, lo ve Esto a la izquierda Acá cae en la casita de shooting Se están disparando Silencio, lo pago Silencio, silencio No, pero muere, muere, le digo Queda uno más en la casita No, 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 lo pago, le digo No, pero tenía... Al ratito lo maté Si lo hubiese matado, bueno Ahí sí puede decir What's happened to... ¿Uno acá abajo? Yo no tenía nada, mira Bueno... Está ahí, está ahí Lo toqué bastante bien Más tocado que... Había uno por juego tumbado en la casa Los dos, sí Era el compañero de este tipo ¿Y contra quién peleaban? Silencio Somos buenísimos Tengo un kit No quiero tu cochino Y la gente con la que peleaban ¿Qué onda? Eh... Ya los habían matado creo Así que hay que dar cuerpos ahí dentro O sea, ellos estaban apoyando Como a la izquierda, ¿los ves? Sí En las casas Pero en las casas están peleando Sí, gato Sí, sí, sí El auto viene... Dos pies Acá atrás Se dio vuelta creo Ah, no pasó de largo Ahí está Ahí viene Se lo puse uno Líder Líder Arriba, arriba 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 la comunidad 200 Está en las casitas Acá Uh, el líder se cayó Ahí está Ahí está Ah, le pido No Ay, tal Bueno. Vamos, vamos, vamos. ¿Le pegué Q? ¿Al primero? ¿Que lo bajaste del aire, gato? Si. Amigo. Pobre chavo. Están pendiendo ahí abajo. Tenga, tenga, tenga. Pañen un poco, loco. Ahora vení, llévate todos los Kis que hay. Si nos vamos. Uhhh. Tiene que llegar arriba, eh. Al de verde, al de verde. Vámonos entonces. Están luchando en el ámbito. Dale, vení, vení, pensé que había entrado al auto. Este es el búnker, ¿no? ¿De gato? Ese es el búnker, ¿no? Si, pero vos decís. Nos vamos a caer en el medio del campo, gato. ¿Nos quedamos arriba del todo o nos quedamos en el búnker? Arriba, arriba. O estación. Ah, estoy en el medio. Hay gente peleando, hay gente peleando. Hubo esta casa, ahí. Bueno. Hay luz abajo o te la van a pelear juntos. Venga, venga, pero rápido, tengo que estar juntos. Ajá. Mmm, derecha. ¿Qué hay acá? Ay, Dios. No hay nadie, no hay de acá. Se llamaba Pan. Pan One se llamaba. No, todos estén muertos ahí. Atrás, mierda. Marcado, estación. ¿Nadie tiene ese 4? Vean chequear acá arriba. Se me cubren, de izquierda. De atrás. Ahí no conoce el área de atrás. Lo mató ahí. Veo un auto rotando, va a venir por atrás, chicos. Viene para acá, me voy a esconder acá. Me va a hacer pelotudo, eh. Muertos. Buenas. ¿Tienes los de abajo? ¿Tienen empleado alguno de esos gatos? Sí, tienen los dos. ¿En naranja? Aquí me agarran muchos zumos. En verde hay un deportivo blanco. Baja gente. Toda esa gente volando. Cuidado, eh. Les caen los de... A los de coso les caen. No. Mataron a todos. Un auto que viene por atrás, Sub. Auto rápido. Vamos al mismo lado, gato. Van a dar vuelta por acá. Uy, no lo escucho. ¿Pasa por arriba? Se muere ese tipo, eh. Explota. Es tuyo, gato. Guajajajaja. Si cierra para arriba, genial, chicos, eh. Un espectáculo. Una maravilla de la... NASA. Igual tenemos autos. En verde había gente. En verde había gente. No, 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 no. Aquí están 15 personas. Ahí queda mucha gente todavía. Sí, están los poreros y uno por acá arriba. Así que tengamos cuidado. Por la izquierda tiene que quedar uno todavía acá. Naranjas se están peleando todavía. Sí. Hay un... Un guillete. Un guillete. Madre mía. Están adentro de la estación. Un para otro equipo. ¿A quién le pusieron? A mí me la pusieron. ¿Pero dónde? No sé. En la camioneta. En la camioneta. Cuidado, eh. Cuidado. Ese era. ¡Murí! Estaba tumbado. Hay uno más en amarillo. Atentelo. ¿Puedo atrar a la estación del servicio también hay gente? Sí, pero no son el mismo equipo. Eso es bueno. Ya tiró uno. Ah, lo veo, lo veo. Lo escucho, lo veo. Ahí está. Ya voy a traer el otro. Por ahora, muy bueno. Sí pegan, eh. Sí. Bien, 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 bien. Buen cierre, buen cierre. Ah, pero ahí estamos con todo. ¡Papá! ¿Dónde están las demás personas? Azul, por fuera de la estación y la estación. O sea, nosotros y todos hacia abajo, ¿no? Sí, nosotros somos la altura. ¿Eso está adentro o no? Vamos a ver el auto un poco. Ojalá no me pierdo. Ah, quedamos bien el bordelcito. Pero necesitamos la auto. Uh. Está azul, eh. Cuidado. Ah, hay una en la piedra. Acá. Acá. Y api no lo veo. Uh, se le arregla. Uh, le pegué un headshot de la estación. Uh, casco 3, entonces. Sí, pero todavía se cae ese, ¿no? Sí, tiene guille igual. Está poniendo por detrás de la estación, eh. Fuera. Creo que pasó. Creo que pasó hacia atrás. Mucho humo ahí atrás. Grosa. Lo malo que... Bajo uno de la estación. El de guille. Uh, le pegué otro tiro de la estación. Se están desesperando esos tipos porque los rullan de atrás. los miran, los rullan de atrás. Ah, ahí se pegó. Ahhhhhhhh. Cuidado, cuidado acá de eso. Está tomando por detrás, creo. Sí, ahí, chicos. Ahhhhh. Tiro. Tiene caja tres. Tiro. Agarra el auto, vamos Ah, muerto otro Dos kilis Ya en lo del pozo Me agarre el pozo y ya, eh Disparan Ellos me ven, yo no los veo Me tiraron a esos dos kilis por dos Wow Una por uno Oh, buenisima me Buenis Se va papá Pero tres seguidos Tres pollos seguidos, amigo Tres pollos seguidos Se rompe el chat Invictos De venir ayer Saco el slow Saco el slow Se llena el chat Se rompe la pantalla De ayer sacar seis segundos puestos Hoy sacamos tres pollos seguidos Buah, amigo Tres pollos Tres pollos seguidos Tres pollos seguidos ¿Qué es esto? Había que demostrar, había que demostrar Había que demostrar que ayer Merecíamos todas las wins Eso, porque nos cerraba mal la zona, amigo Wow, mirá Estos con kick ¿Qué está pasando, amigo? Miren esto 18 kills Se cancela Freddy, dicen Vénganse aquí Chau